Hola, ¿qué tal? Les habla Reynald Ramírez, creo que estoy grabando, sí, estoy grabando. Hola nuevamente, espero que todos estén súper, 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 duper, duper bien. Y quiero, antes de comenzar, agradecer a las personas que me han ayudado a poder seguir avanzando en la vida. Hay una empresa que probablemente me contrate, voy a tener algunas entrevistas recientemente. Y hay otra empresa que también supuestamente como que está de queda, revisando o algo así. Pero yo estoy interesado en la primera. Así que aquellos que quieran orar por mí, pues oren por mí, por favor. Pues es una empresa en la que, si es lo que Dios quiere, yo trabajaré ahí. Si no es lo que Dios quiere, por favor, que no trabaje ahí. Yo quiero trabajar ahí es porque como que siento que va un poco con mi personalidad. Y cuando digo que va con mi personalidad, me refiero a, 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 a muchas cosas que no podría realmente ni explicar ahora mismo. Bueno, yo voy a, a ponerles a ustedes la última parte de la octava parte antes de nosotros comenzar, pero después de que nosotros oremos. Está bien, así que yo voy a orar ahora. Recuerden ignorar ese cero, cero, cero que está ahí abajo. Ignórenlo, ignórenlo, por favor. Ignórenlo. Es más, déjame ponerlo en cámara, a ver si se puede. ¡Wow! ¡Dios mío! Ok, para ahora ser una cosa extraña persiguiéndome. Eh, si yo quiero quitarle esa. En fin. Un, déjame ver. Bueno, eso sería muy complicado quitarle eso. Ese cuadro se ve horrible. Yo prefiero la cámara como tal. Así que vamos con la cámara. Aunque se vea el cero, cero, cero. Imagínense que simplemente estamos a punto de comenzar una carrera. Ok. Vamos a orar, está bien. Bueno, ustedes van a orar allá y yo voy a orar aquí. Miren, les voy a decir un secreto. Cuando yo llegué a Perú, y no fue desde Perú. Eso yo lo vi desde antes. Desde mucho antes. Eso no tiene nada que ver con Perú. Pero desde que yo llegué a Perú, yo le dije, no sé a quién fue. Creo que fue a la misma Adriana, no sé quién. Yo le dije que a mí no me gustaba eso de que por internet se orara como en voz alta para los otros. ¿Por qué? Porque quién sabe si, por ejemplo, yo tengo cinco personas escuchándome y una de ellas está ocupada. O el otro lo llaman para que haga algo. O el otro está en el trabajo. ¿Entienden? Entonces es mejor como que ser prudentes lo más posible. Entonces, ¿qué solución le he encontrado yo a eso? Yo orar, yo aquí solito, así callado. Y ustedes, cuando puedan, y si pueden incluso ahora mismo, también hacen lo mismo. Entonces, es como una oración incluso hasta más buena. Es hasta mejor y más eficiente que yo estar orando. Dije, yo digo, ah, señora, ayúdanos. No, no, no. Eso ya, eso ya que, eso que quede atrás. Vamos ahora a orar nada más nosotros en la mente y luego cada quien en su casa también en la mente. Y es que incluso hasta el tiempo es diferente. Por ejemplo, aquí son las ocho, en Perú son las nueve, en México son las ocho y treinta. Entonces, ¿de qué vale que yo esté hablando? Prácticamente como que no voy a decir desafiando el tiempo porque eso no lo estoy desafiando. Pero es, es un poco, no es tan eficiente, la verdad. No, 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 no le veo como la eficiencia. Y eso fue desde la primerita vez que yo lo vi. Y eso no fue en Perú. Eso fue en una reunión, no recuerdo de, de, de la iglesia. Una reunión así. Sí, yo, y no, no estoy culpando a Perú, vuelvo y lo digo, ¿eh? Lo digo porque yo tengo mucha conexión con la gente de Perú y ellos, ellos y yo hicimos muchas reuniones virtuales. Incluso por ahí fue que yo conocí la mayoría de amigos que yo tengo de Perú. Fue por, fue por reuniones virtuales que nosotros hablábamos, conversábamos sobre, sobre, sobre temas diferentes porque ellos lo que tenían era una especie como de grupo pequeño. Ok, listo. Ya no vamos a seguir dando más vueltas. Vamos a orar. Está bien. Bueno, recuerden, cierren los ojos, si no están ocupados, cierren los ojos ahí donde están porque lo mejor es que ustedes se desocupen para, para poder ver este video. Porque de nada me sirve que ustedes, a mí por lo menos, a Dios tal vez sí, yo sé que sí. A Dios le, a Dios le gustaría que ustedes lo escuchen como sea. Pero a mí me gustaría, me ayudaría, en el sentido de que, de que me sentiría mejor porque sé que lo van a aprovechar más. Y Dios también, Dios también. Si ustedes se despejan de todo lo que tienen que hacer y escuchan la, la, la corrección, las correcciones y la prédica de Joel Flores. ¿Me entienden? Entonces, nos concentramos aquí, despejamos todo, nos concentramos aquí, si tenemos que bañarnos, alistarnos, si vamos, es más, si vamos hasta dormir, nos ponemos la pijama, normal, o si, o si es en la mañana, nos levantamos, nos cepillamos, desayunamos, y mientras nos desayunamos, escuchamos la, lo que estoy hablando, lo que yo estoy hablando. Está bien. El punto es que sea en un momento de tranquilidad, no sea en un momento como donde ustedes estén haciendo varias cosas. Eso sería, hasta, se podría tomar prácticamente como por irreverencia, la verdad. Entonces, vamos a orar. Está bien. Está bien. Está bien. La última parte del último video que yo hice. También vamos a ver el último minuto en el que se quedó la séptima parte, para yo saber por dónde me quedé. Pero eso no es nada del otro mundo, así que no se me vayan ahí. Vamos a ver la última parte. ¿Por qué quiero que vean la última parte? Porque es que hay, en la última parte del octavo video, yo menciono que Dios tiene una fuerza. Y por favor, ignoren el poroche azul, que parece, dice, como que soy alguien pobre, que bla, bla, bla. No seamos discriminantes, no seamos discriminantes, no hagamos distinción de personas, está bien. Yo solamente tengo ese poroche azul porque me quise poner el poroche azul. Honestamente, yo podía haberme puesto, podía poderme ver, poderme haber puesto esto. O el poroche blanco, o un amarillo, o hasta uno rojo, o cualquiera. O hasta comprar uno. Pero yo me puse ese azul porque quise, y el Señor de alguna manera me dijo, ponte el azul. En esos días, había un problema con una chica que tuvo un problema. Ella estaba embarazada. Y se enfermó de dengue. Entonces yo pedí oración por ella y eso. Y luego ya se recuperó y yo me puse ese poroche en el video. Para mí tiene un significado que algunos van a entender, otros no van a entender. Pero lo importante es que no importa. No le hagan caso a eso. Está bien. Eso es solamente un color y un poroche. Vamos a ver. Si vamos al capítulo 15, verso 9, dice, El enemigo dijo, perseguiré, prenderé, repartiré despojos, me sacaré de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Ni siquiera pudo ser capaz de mencionarse en sí como que fuerza como tal. Pero sacó de que su espada. Mas sin embargo, Dios, tan solo con un soplo, como dice en el verso 10, Los volvió plomo. Cuando dice que los volvió plomo, lo que quiere dejar dicho es que hizo así, ¡Puf! El agua como un coto. Y todo eso, todo, 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 todo lo que ellos tenían, todo el hierro, se desvaneció. Y tuvo que, tuvo que volverse plomo ante la, ante el temblor que provocó la, la magnificencia del poder de nuestro Dios. Entonces, nada, este es el ultimito video ya de, que estoy añadiendo a este super video. Ya yo estoy en mi casa, son las 9 de la noche. Voy a hacer un poco de ejercicio. Y mañana continuamos. Vamos a buscarlo aquí. Ok. Disculpen que no, no, no lo paré antes, así que estaba buscando mi Biblia también. Miren, lo que pasa es que el enemigo tiene supuestamente una fuerza, incluso hasta tiene una espada. Y eso es lo que yo digo ahí. Pero lo voy a volver a poner desde más para atrás, porque es que hay una parte donde yo menciono el poder de Dios. Miren, van a ver, y es que incluso hay una profecía en la que dice lo siguiente. Hay una profecía, no sé, no me acuerdo en cuál libro es, que dice que Dios nos va a hacer entender con brazo fuerte y extendido. En otras palabras, él ya no va a estar como que dejándonos hacer lo que nosotros querramos como, como, no sé, como por ejemplo Dan y Eva. No, 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 no. Él ya va a dejar claro lo que hay que hacerse y lo que se tiene que hacer. Y si tú no lo quieres hacer, tú eres libre, pero también incluso hasta vas a ver las consecuencias. Y eso es, eso es lo que vamos a mencionar más o menos aquí y también lo que, lo que dice la profecía. Y por eso es que creo que es muy importante que lo veamos ahora, ¿está bien? Tiene Dios, porque ya leímos sobre la fuerza que Satanás pretende tener, tiene una espada y todo. Pero vamos a ver que dos capítulos atrás está la fuerza de Dios. Vamos a ver qué interesante. Éxodo 13, lo que leímos fue el 15. Vamos a buscar aquí. Miren, estoy buscando aquí mi Biblia. Éxodo 13, verso, creo que era, a ver, voy a buscarlo aquí. 9, 13, 9, a ver. Ay, miren, miren lo que dice, oigan. Y os será una señal sobre vuestra mano y como un memorial ante vuestros ojos, para que la ley del Señor esté en vuestra boca, por cuanto con mano fuerte el Señor os sacó de Egipto. En otras versiones, en otras versiones, como quiera que sea, dice con mano fuerte, en todas. Incluso, si quieren, podemos escuchar la canción, con mano fuerte, mi pueblo libre. Vamos a escuchar esa canción después de que hagamos todo el video. Incluso, yo voy a poner un temporizador para el video, lo voy a poner aquí en el celular, para que hagamos y apliquemos los consejos de linaje mundo guay en mente, carácter y personalidad. Hey Google, activar temporizador. Entendido, ¿cuánto quieres que dure? Veintinueve minutos. Veintinueve minutos. Dale, veintinueve minutos. Perfecto. Listo. Entonces, ya pusimos un temporizador. Ahora, con ese temporizador, ya nosotros no nos vamos a pasar del tiempo como prudente para que no vaya a decir que se corrompió. Y además, también, así yo voy a poder subir este video directamente sin tener que cortarlo. Porque si yo lo subo, si yo dejo que pase de veintinueve minutos a treinta y dejo que llegue a los cuarenta, hay que cortarlo porque el internet se pone súper lento. Dura casi medio día para subir el video. Entonces, ok. Éxodo 13, 9. Dice así. Yo será una señal sobre vuestra mano. ¿Sobre qué? Sobre vuestra mano. Y como un memorial ante vuestros ojos. Y como un memorial ante vuestros ojos. Para que la ley del Señor esté en vuestra boca. En otras palabras, de todas formas, de todas las formas, ustedes van a recordar esto. Esto que viene ahora. Por cuanto con mano fuerte os sacó, o por cuanto por mano fuerte el Señor os sacó de Egipto. En otras palabras, todo, 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 todo el testimonio que ellos vayan a tener, va a decir siempre que con mano fuerte os sacó el Señor de Egipto. En otras palabras, eso fue tan real que hasta día de hoy, con mano fuerte, él sigue guiando a su pueblo. Podemos buscar más adelante en un estudio que yo haga parte, que habla sobre que Dios está guiando a su pueblo es con mano fuerte y brazo extendido. Ya él no está relajando como que sí. Y no digo relajando, perdón. Ya él no está como que dejándonos tomar decisiones de una forma un poquito más libre como antes. Ya él ahora está un poco más firme. Firme. ¿Por qué? Porque incluso esa firmeza ha sido que va a acortar el tiempo por amor a nosotros. Hay una profecía que dice que el tiempo será acortado por amor a los santos, o sea, a los que sirven a Dios. ¿Y entonces cómo se va a acortar si estuviéramos nosotros haciendo, por ejemplo, lo mismo que hicieron o hicimos cuando estuvimos en el tiempo de Noé? Que dice que los hijos e hijas de Dios dieron que las hijas de Dios eran hermosas y estuvieron con las que quisieron. Y se imaginan que nosotros estuviéramos como en esos tiempos. Por eso es que Dios no lo está dejando. Incluso por eso es tan tal que yo cuando le hablo a un muchacho, a un niño o a un joven, yo le digo sobre que él tiene que cuidarse primero. Yo le digo, mira, lo primerito que él tiene que aprender es que el adulterio es el mayor pecado que tú puedes cometer. No le hablo del sábado porque él puede rechazar el sábado porque el sábado es un poco complicado para ellos. Pero el adulterio es algo que todos lo entienden. Todos lo entienden. ¿Pero por qué lo entienden? Precisamente porque ahí a la puertecita está. A la puertecita. En el sentido de que aparece una mujer de donde no sé dónde, lamentablemente. Y a veces está como perdida y esto y aquello. Y entonces el muchacho cae en la trampa. Ya sea fornicación o adulterio. A la larga casi lo mismo. Ok, entonces, incluso después dice en el verso 10. Por eso guardaréis este rito a su tiempo de año en año. Y también sabemos que en la Biblia nos dice que de año en año nosotros vamos a hacer ciertas cosas en el cielo. Bueno, vamos ahora a la prédica de Joel. Continuar con Joel Flores. Ya sabemos entonces que no tenemos un Dios que está jugando como que no. Como que simplemente hace las cosas por hacerlas. No, no. Dios sabe lo que hace. En esta séptima parte no es. Esta es la octava. Déjame ver si aquí yo hablo de Joel. O sea, no con Joel, sino de Joel. No, ahí tampoco. Oye, ¿qué tal les habla Reina del Torramo? No, ahí tampoco. En la sexta parte fue el último video que yo dejé. Ok, vamos a ir a la sexta parte. Listas de reproducción. Listas de reproducción. Número de página. Y buscamos aquí. Aquí vamos a ir a esta. Y aquí buscamos videos. Y la sexta parte es esta. Esta es la quinta. Y esta es la sexta. Ok, listo. Entonces cierro aquí, cierro aquí y voy aquí. Aunque aquí lo que me va a abrir es la edición de esa parte. Luego voy a tener que darle click al YouTube. Le puedo dar click directamente aquí. Ver en YouTube y ya. Ok. Entonces ahora vamos a buscar por donde me queda. Hola, ¿qué tal? Les habla Reina del Torramo. En esta ocasión estoy haciendo la introducción a lo que es ya la sexta parte. Sí, sexta parte si no me equivoco. Nos vamos a ver aquí ya al final por lo menos que haces. El no de Dios es si quiero verte feliz. Ok, aquí se cierra. ¿Cómo no va a conocer los límites? No van a llegar a tu vida. Ok, ya sé. 20.53. Minuto 20.53. Vamos a quitar aquí el estudio. Vamos a quitar esta parte y vamos a darle enter. Y ahí vamos a entrar a YouTube como tal. Entonces ahí ahora vamos a buscar Joel Flores. No juegues con el enemigo. Ok. Ok. Y aquí está. Y... Dios mío. Esa no soy yo. Detesto esa no soy yo. Y saltar. Ok. Eh... 20.53. 20.53. 20.53. Tum, 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 tum. Nos vamos a dar cuenta del... Elis. Sí, exacto. Ese mismo. Ahí mismo fue que me cae. Entonces, eh... Haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que la idolatría en efecto realmente en sí es el mayor pecado que se comete. Incluso yo comenté acerca de que en Perú lamentablemente hasta se quiere implantar como que de forma sigilosa Ramsés. En las discotecas hay imágenes clarísimas al frente de Ramsés. Aunque yo nunca he entrado a una de esas discotecas. En la comida de los restaurantes te dan una pirámide en el arroz. Y... O sea... No sé si... ¿Cómo que le llaman allá? El... El arroz es como... En inglés es beans, pero en Perú tiene otro nombre. Bueno, los granitos que son blancos. Yo sé que ustedes saben también lo que es arroz. La mayoría de los peruanos, pero hay algunos que no. Porque... Ustedes saben que ustedes tienen como dos o tres lenguas. O sea, están los de la sierra. Que a veces hablan un idioma diferente. Y oye, yo nada más duré seis meses y algo allá. Pero yo sé muchísimo de allá. Yo... Porque yo colporté. Y colporté bastante. Yo era un colportador muy serio. O sea... En el sentido de que si yo decía que iba a salir, yo salía. Si yo decía que iba a vender, yo trataba de vender. Aunque a veces yo estaba tan mal del hambre o de lo que sea. Que yo a veces hasta sentía que me perdía entre toda la ciudad de Trujillo. Pero yo siempre encontraba el camino otra vez. Y... Bueno, es que realmente Trujillo, siendo sincero, es bien grande. Y también me divertí bastante. Ah... Entonces, ya poniéndose a un lado, discúlpenme los que no querían saber sobre mi experiencia en Perú. Y que, por cierto, los invito a que vayan a Perú para visitar. Si quieren, sería bueno. Bueno... Y si quieren vivir... Bueno, pues... Piénsenlo. Yo no viví... Yo no vivo... Viviría allá. A menos... A menos que el Señor me mande. Y creo que probablemente en un futuro tal vez lo haga. Honestamente. Y por eso desde ahora me estoy preparando más de lo que ustedes se imaginan. Para cuando yo esté allá, yo poder vivir allá. Porque la vida allá es distinta. Es totalmente distinta aquí. No es que aquí sea el paraíso. Pero... Allá... La vida es un poco más... Más como que... Más dura. Más forjada. Uno tiene que... Es como que si uno tuviese que tomar un... Una herramienta y comenzar a forjarse uno mismo. Y eso está bien. Eso está excelente. Pero eso es solamente si tú eres cristiano. Hay personas que lamentablemente están hundidas en otras cosas. Allá. Y... Perdidas. Y... Bueno... Y pasan hambre. Y esto y lo otro. Yo regalé muchísimo. Mientras yo caminaba, yo regalaba a veces... Soles o... O comida y así. Porque yo suelo ser así. Eh... Pero... Eh... Sí. No es que no se pueda vivir. No es que no se pueda. Sí se puede. A mi entender. Y... Y... Y sobre todo si tú tienes a alguien que tú... Que tú amas allá. Pues... Más fácil todavía. Pues... Porque te va a ayudar. Que eso fue lo que me pasó a mí. Y me ayudaba. A mí me ayudaba. Si yo hubiera estado solo... Hubiera sido un desastre. Totalmente. Lo... Incluso a mí me ayudaron tanto... Que cuando cocinábamos juntos... Esa persona y yo... Parecía como que si estuviéramos orquestando... Una obra de arte o algo así. Por eso es que yo... Nunca he olvidado... A... A esa persona. Y espero volver a verla... Con la ayuda de él. Entonces vamos a continuar... Con nuestro amigo. ¿Has estado esto en la vida? ¿Cuántas veces tenemos que acercarnos a... Personas? Brindar consejería. Orar por familias. ¿Qué pasó? Pastor... Estoy arruinado. Estoy acabado. Yo no sé... ¿Por qué Dios ha permitido? Bueno... Vamos a ver... ¿Por qué Dios ha permitido? Pastor... Mi hogar es un desastre. Es un infierno. ¿Qué pasó? Bueno... Pastor... Así pensando lo bonito... Antes... Me decían... Pues no te cases. No lo hagas. Pero yo lo hice. Y finalmente... Dios quien lo permitió. No, no. Dios no lo permitió. Tú te acercaste al árbol que Dios te dijo... No. Y después cuando estás cargando la culpa, la miseria, el dolor... ¿Por qué Dios? No es porque Dios simplemente cruzaste la línea del no. No. Pero al ser humano le cuesta entender... No te acerques. No os unáis en yugo desigual. No hagas esto. No vivas así. No. Los no... Para nosotros es restricción. Pero para el creyente, para el que cree en Dios... Los no de Dios se tornan en bendición, en protección. Por eso es que la ley de Dios es protección para la verdadera libertad. Exacto. Hay algo que quiero comentar rápido para aquellos que tal vez se hayan perdido. Voy a poner la predica a la derecha. Bueno, a la derecha del que vea el video, creo. Exacto. Mira. Hay algo que quiero aclarar rápido. Quiero aclarar rápido que Dios nunca necesariamente te va a decir así como que no, por así como que porque no. No, no. Y que incluso yo lo mencioné ya anteriormente. Dios no es autoritario. Ahora bien. Como él mismo, el pastor, acaba de mencionar. Dios dice no. Pero cuando él dice no. Él dice no con una razón, un motivo y un propósito. Razón, motivo y propósito. Por ejemplo, no te unas en yugo desigual. Razón. La persona con la que te vas a unir no te va a entender porque tú y ella son diferentes. Motivo. Tu vida espiritual va a estar en peligro porque esa persona no te va a ayudar a crecer espiritualmente. Razón, motivo y propósito. Ahora el propósito es que simplemente te vas a liberar de una carga porque lamentablemente esa persona si es, si no es de la iglesia, si no, si no, si no hace las cosas conforme a lo que Dios desea. Entonces, adivina qué. Tú no vas a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuál propósito? Bueno, puede ser cualquier cosa que tú ni siquiera conoces todavía, pero al tú violar ese no, como acaba de decir el pastor, al tú como quiera casarte, entonces tienes la consecuencia. No debería ser libre. No. No. ¿Qué cosa sabía Eva? Número dos. Ella sabía que nunca debía separarse de su marido. Primero, que no debía acercarse donde Dios dijo que no Segundo, no debía separarse Pero lo hizo Y tercero, ella no debía confiar en su propia fortaleza para resistir la tentación Eso es tan clave, pero tan clave que cuando yo conocí por ejemplo A la chica que yo conozco de allá de Perú Una de las primeritas cosas que yo le dije cuando estuvimos leyendo Porque nosotros leíamos la Biblia todos los días en la noche Una de las primeras cosas que yo le dije cuando estuvimos leyendo fue eso Si Eva no se hubiera separado de Adán O Adán se hubiera hecho responsable Muy, muy, muy responsable, lo mejor que pueda De Eva Probablemente Eva no hubiera pecado Pero ella se separó de él Ya sea que tal vez, no sé si fue que él se durmió O que él andaba haciendo otra cosa Pero recuerden, no solamente le achacemos todo a Eva Probablemente Adán también tenía Eso yo se lo decía a ella Adán también tenía que ser responsable Lo mismo hacemos hoy los seres humanos Creemos que podemos cruzar la línea donde Dios dijo No, porque creemos en nuestra capacidad Creemos que podemos resistir Creemos nosotros Y así como ellos sabían de lo que no debían hacer Satanás sabía qué hacer ¿Qué cosa es lo que es Satanás? Tres acciones Primera acción Él sabe cómo llamar la atención Satanás No fabrica tentaciones A montones Satanás fabrica tentaciones Individuales A la medida Exacta De cada uno Satanás no pierde tiempo Tentándote En algo que sabe que tú no vas a ceder Satanás Satanás llama tu atención Donde sabe que por allí va tu inclinación Eso es lo que llama la atención Satanás sabe cómo llamar la atención Número dos Satanás sabe que él no puede dar la cara Él no puede mostrar la realidad Satanás sabe que él para que pueda ser aceptado Tiene que prometer cosas elevadísimas Y jamás cumplirlas El pecado siempre te ofrece elevarte Pero luego lo que hace es Rebajarte Y una tercera cosa que hace Satanás Es muy interesante Toda persona que Satanás convence Le convierte inmediatamente en un agente De él Aquí en esa parte No me gustó mucho cuando mencionas Agente Porque tú estás como Creando un estereotipo O sea como una etiqueta Agente y misionero O sea es como Es como queriendo dejar dicho Es como queriendo dejar dicho Que tú Si eres por ejemplo Agente de la policía Y yo si soy misionero de la iglesia Yo soy bueno Y el agente de la policía Es probablemente malo Eso no me gustó tanto Pero es solamente un comentario simple Que sería bueno que tú seas un poquito más delicado Con lo que se llamaría El pronombre Si no me equivoco eso es así que se llama Pronombre El pronombre es por ejemplo A mí por ejemplo Yo soy estudiante Ese es el pronombre De Reynald Si tú pones en una oración Reynald es estudiante de ingeniería en software Pronombre Estudiante O sea creo que eso es Eso es Si no me equivoco Déjame confirmar En serio No soy tanto No soy profesor de Pronombres Personales Incluso Así mismo se llama Entonces Estudiante Que Es en lingüística No lo voy a poner Uy ¿Y qué sabe aquí Escepticismo? Se Cerré la pestaña Ok Ah ya Yo ya sé lo que pasa Es que yo tengo otro monitor De este lado De este lado Yo tengo otro monitor Entonces A veces se pasa la cosa De este lado A este lado Estudiante En lingüística Y por favor No tomen el escepticismo Como algo Que Dios mandó Que bla Que yo soy un excéptico Es Corrigiendo Algo importante La palabra Es considerada Es un lingüístico Ya que por medio Se refiere a una persona Es sustante Yo me imaginé Que era sustante Créanme Que yo le iba a decir Pero es que A veces me da como Temor equivocarme De verdad El sustantivo estudiante Exacto Es eso mismo Es un sustantivo Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú dices Cuando tú dices ¿Dónde está? Mi madre Aquí es que está Ok Cuando tú dices La gente Fulano de tal Entonces Ya automáticamente Probablemente Las personas Van a pensar En cosas extrañas Al menos Hasta subconscientemente Hay que tener Tú puedes Te puedes usar No sé Algo Para que Para que No lo relacionen Demasiado Porque en serio Cuando tú comparas Cosas A la gente Le encantan Las comparaciones Y entonces Cuando ven Que una cosa Gana sobre la otra Entonces Si tú eres De los que pierden Te achacan Lo que sea Y si tú eres De los que ganan En el caso De Jesús Por ejemplo Misionero Se quedan callados Por ejemplo Pero los que pierden Te están achacando Cosas Y entonces Eso no No ayuda mucho Porque Yo puedo ser Misionero Pero ser agente Del Señor Por ejemplo Por ejemplo Siéndoles honestos Yo me siento Como un agente Secreto De Jesucristo Y Pablo Incluso Era así también Y hay más Personas Que eran así En la Biblia Pero hay personas Que lo toman Eso como Una forma No sé Como mala Extraña Eso es normal Lo que pasa Es que eso Vino Eso viene En mí Y vino En Pablo También Pero hay que Tener cuidado Si tú llamas A gente Alguien Alguien Que es bueno Y estás diciendo Que supuestamente Satanás Usa los agentes Eso no Necesitó Satanás Usa ángeles Ángeles malignos Personas Personas Malignas Satanás Usa hasta Pastores Que son malos O agentes Que son malos Misioneros Que son malos No Satanás No tiene No tiene Un estereotipo Como tal Atención Dios busca Misioneros El diablo Busca agentes Tú sabes Quién tiene más éxito El diablo Porque cuando Dios nos llama Dice yo quiero Que tú seas Un misionero Quiero que anda Hables a tu familia Hables a tus amigos Lo que yo he hecho Por ti Viene Satanás Y dice mira Yo te voy a hacer caer Sin que te diga nada Tú te vas a ir Y le vas a convencer A tu marido Que coma Pregunto Satanás Le dijo A Eva Que vaya A ofrecerle El fruto Adán No Ella se fue sola Y yo tengo Una noticia triste Para decirles En la vida O somos Misioneros De Dios O somos Agentes Del diablo Ahora bien ¿Qué tiene que ver Que ella se haya ido Sola Con que yo sea Agente o misionero? Vamos a ver Vamos a ver Solo hay dos caminos O te conviertes en alguien Que proclama Lo que Dios hizo En tu vida Y lo que Dios Es capaz de hacer Por ti O te conviertes en alguien Que seduce Siempre Para el mal ¿Sabías que existe Un idioma universal Más hablado que el inglés O incluso el mandarín? Se trata del lenguaje Agente Agente o misionero Finalmente Satanás Lo que quiere hacernos creer Es que independientes De Dios Nosotros podemos ser Felices Pero él se equivocó Con Jesús Para Jesús Colocó La misma tentación Apetito Transforma Estas piedras En pan Y Jesús dijo No Para Jesús Colocó La misma duda Si eres El hijo De Dios Y Jesús Dijo No Y le dio La misma propuesta Yo te daré Todo Si tú me adoras Y Jesús le dijo No ¿Qué hizo Que Jesús Pueda resistir A ese león rugiente Buscando A quien devorar? La palabra De Dios La única manera Quedan dos minutos En el temporizador Lamentablemente Vamos a seguir viendo Hasta el minuto 29 Estar salvaguardado Sino ser devorados De la palabra Ustedes saben Cuál es la medida De nuestra entrega A Dios Es la medida Del tiempo Que dedicas Para estar En su presencia Hay tanta gente Que tiene Años En la iglesia Pero ni siquiera Un día En la presencia De Dios Hay tanta gente Que conoce Tanta de doctrina Pero no conoce A Jesús Hay tanta gente Que conoce Profecía Pero no conoce A Jesús Hay tanta gente Que conoce Todo Menos A Jesús Finalmente Cuando ellos Cayeron Comenzó La culpa Comenzó El miedo Y comenzó Todo Lo que hoy Nosotros vivimos Mas hoy quiero Llamar su atención En un asunto Que a mí me pareció Tan importante Comprenderlo Ok Vamos a dejarlo Ahí En la parte Como más Llamativa Como para Continuar Porque yo voy a Continuar Ahora mismo Esta noche Y esta misma noche Voy a hacer Todos los videos Para terminar Ya la predicación Ahora bien Mira Yo me estoy Dando cuenta Joel De algo Que es Sorprendente Y es que Tu Tu forma De predicar Es Para Convencer O sea Es como Para Persuadir Y no Y no Es tanto Para enseñar Y Y no Y créeme No es la primera Predica Que he visto Tuya Y no es que Seas malo Tú eres Muy bueno Como he dicho Ya en varios Videos Eres Excelentísimo Pero no sé Qué pasa Pero ahora Veo Que predicas Para Persuadir Es como Si estuvieras Introdujendote En la mente De las personas Por ejemplo Para que sean Misioneros O para que Dependan de Dios O para que Aquello Y no está mal En serio No está mal Te digo En serio No está mal Pero el problema Está en Cuál es Tu verdadera Intención Mira Tú sabes Muy bien De seguro Al igual que yo Que en la Biblia Dice Que los pastores No deben No deben De predicarse A sí Mismos Sino Predicarle A la congregación Es decir Predicar Como para El El rebaño De ovejas Y no Como para Sí Mismo Entonces Cuando tú Predicas Con ese Estilo Como de Persuasión Parece Como que Si Mira Acaba de sonar El temporizador Parece Como que Si tú Estás Llamándoles A como Que A como Que A una Dulzura Que hay En el En el Amor A Dios Etcé Y bueno Como decirlo No está mal Pero de nuevo Te digo Como el Ageno Mundo White Dice En una De sus Escritos La iglesia Necesita Más Enseñanza Que Sermones En otras Palabras Tú debes De ir Por eso fue que Te había dicho Que vayas Más Más A la Biblia Tú debes De ser Más Un poquito Más Concreto Es mi Opinión Si tú Es Concreto Y en el Sentido De que De que Lo abstracto Lo pones Un poco Más Un poco Más Tangible Y no No te No tratas Y no tratas Como de De ponerlo Como una especie De película Eso va A ayudar A las Personas Y ya El último Consejo Que te Puedo Dar Es el Siguiente Mira Cuando yo estuve En Perú Y esto Es Esto es Esto es Algo Que te lo guardé Para ahora Porque tenía Que confirmarlo Cuando yo estuve En Perú Yo vi tu espíritu Como quien dice Y sabes Lo que vi Vi A una Señorita Que siempre Estaba Al frente De ti Y observaba A todos De manera De manera Seductora Ahora bien Yo no sé Exactamente Que quería Significar eso Pero yo lo veía A cada Momento Yo veía Yo pasaba Por algún sitio Te veía Y veía Que ella estaba Abrazándote Y me observaba Como queriendo Dejar Dicho Yo lo estoy Cuidando Y a la vez Como queriendo Dejar Dicho Yo lo tengo Seducido Así que Joel Amigo Cuidado De si estás Si estás Siendo Seducido Por algún Tipo De Teología O evangelismo Que está Poniendo De lado La verdadera Fe Cristiana Que es Firme Y Verdadera Una fe Que no se Conmueve Por las Emociones Por las emociones Ni los Sentimientos Sino que Se mantiene Firme Por medio De la razón Y que la emoción Se controla Por medio De la misma Razón Y se puede Llevar A un equilibrio Con la ayuda De Dios Pero Pero Lo que Te voy A decir También Es Ten en Cuenta Cuál Es el Propósito De las Cosas Que cada Vez Dices Porque en Serio Lo que te Digo De la Muchacha Y tu Espíritu No Es Mentira Así Que Ya sabes Lo que Acabo De decirte Voy a Pausar El video Esta es La Novena Parte Y en La Siguiente Vamos a Continuar No voy A mencionar Más Esto Incluso Eso De Agente Que Mencionaste Eso Es Parte De Lo que Te Acabo De Mencionar Tú Desde Que Mencionaste Agente Hasta Ahora Has Montado Una Especie Como De Seducción De la Que Tú Mismo Dice Que Uno Tiene Que Librarse Entonces Es Extraño Es Como Que Es Como Que Tú Estás Diciendo Que Satanás Seduce Pero Tú Sabes Seducir Entonces No Es Lo Correcto Elena Henry Dice Que Debemos De Ir A la Escuela De Cristo Despojarnos Del Yo Olvidarnos De Lo Que Nos Ata Al Mundo Inclusive A Veces Cualquier Mujer Y Entonces Crecer Con La Ayuda De Dios Y no Te estoy Diciendo Que Te Divorcies Pero Que Arregles Lo Que Sea Que No Hablo Por Hablar Tú Puedes Decir Que Si Están Lavando En El Cielo Puedes Decir Que Yo Estoy Diciendo Mentira Puedes Decir Que Soy Un Falso Profeta Que Yo Ni Siquiera Digo Que Soy Profeta Pero Estoy Diciendo La Verdad Así Que Noveno Video Seguimos En El Próximo Y Que Dios Te Bendiga Muchísimo Y De Verdad Recuerda No Eres Malo Pero Ten En Cuenta Eso